Ya no los llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico de la Sociedad de San Pablo, y quiero compartirles con mucha alegría las lecturas de la Santa Misa de hoy lunes 11 de junio de 2018. Escucha con todo tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe a Jerusalén. Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de la fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor. Y el Espíritu Santo les dijo, Palabra de Dios te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 27 vamos a responder, El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria a todos. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos el Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Dios. Todos el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vía la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que sufren, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente es maravillosa. El día de hoy nuestro Señor nos presenta palabras de aliento, de paz y de luz. Sobre todo en el Evangelio. Vamos a repasar lo que nos dijo el Señor a través de su santa palabra. Fíjense, dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, dichosos aquellos que son sencillos. Dichosos los humildes. Dichosos los que no se complican la vida. Dichosos los que tienen un espíritu pobre para aceptar a todos los demás, para aceptar sus defectos, para aceptar sus limitaciones, para aceptar sus diferencias. Dichosos aquellos que no se complican en el espíritu para convivir con sus hermanos. Dichosos aquellos que no se complican tanto para ser felices. Dichosos aquellos que no se complican tanto para hacer el bien a los demás. Dichosos aquellos pobres de espíritu que son capaces de dejarlo todo para seguir al Señor. Que son capaces de dejar sus comodidades para cuidar a los enfermos. Que son capaces de dejarlo todo para hacer algo por sus hermanos. Dichosos todos ustedes. El Señor también dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichoso tú, hermano y hermana, que estás sufriendo. Dichoso tú que estás llorando por causa de alguna enfermedad. Dichoso tú que estás llorando por la muerte de un ser querido. Dichoso tú que estás llorando porque te lastimaron. Dichoso serás porque nuestro Señor Jesucristo enjugará tus lágrimas. Dichosos todos ustedes que están sufriendo porque nuestro Señor Jesucristo tiene un premio grande para todos ustedes. Ánimo, hermanos que están llorando. No pierdan la esperanza. Jesús también dice, dichosos los sufridos porque heredarán la tierra. Hermano y hermana, si a ti en este mundo te ha tocado sufrir a causa de que no tienes muchos bienes materiales. A causa de que has padecido hambre. A causa de que has padecido de un lugar donde vivir. A causa de que has tenido que migrar a otro lugar y hacer grandes sacrificios para cuidar a tu familia. Dichosos ustedes que sufren a causa de su familia. Dichosos ustedes que sufren a causa de ser buenos porque nuestro Señor Jesucristo no los abandonará. Él se acuerda de ustedes y de todos los sacrificios tan grandes que hacen por su familia. Dichosos todos ustedes porque el Señor tiene un premio grande para ustedes en el reino de los cielos. Jesús también dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos aquellos que buscan la justicia. Dichosos aquellos que buscan la rectitud. Dichosos aquellos que se esfuerzan por poner la palabra de Dios en práctica. Dichosos aquellos que pagan sus impuestos. Dichosos aquellos que luchan porque haya una sociedad justa. Dichosos aquellos que pagan sueldos justos. Dichosos aquellos los honestos, los justos. Dichosos aquellos que están dispuestos a perder dinero con tal de ser justos. Dichosos aquellos que no explotan a sus hermanos. Dichosos aquellos que no cometen injusticias. Dichosos aquellos que no son racistas contra los pobres, contra los de color, contra los indígenas, contra los diferentes. Dichosos aquellos que buscan la justicia. Dichosos también dice Jesús, los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos aquellos que logran perdonar. Dichosos aquellos que quieren dejar su corazón libre de odio y de rencor. Dichosos aquellos que son compasivos con los demás. Dichosos aquellos que tienen palabras bonitas para todos. Dichosos aquellos que tienen un gran corazón. Nuestro Señor también dice, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos aquellos que cuidan su corazón del pecado. Dichosos aquellos que se cuidan de no caer en la tentación. Dichosos aquellos que se cuidan de todas las cosas malas. Dichosos aquellos que se cuidan de que el mal no toque sus vidas. Dichosos aquellos que tienen un corazón limpio. Dichosos aquellos que se confiesan. Dichosos aquellos que se arrepienten. Dichosos aquellos que piden perdón. Jesús también dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos aquellos que prefieren padecer una injusticia antes que cometerla. Dichosos aquellos que llevan la paz a las familias. Dichosos los esposos que deciden perdonar. Dichosas las esposas que deciden olvidar. Dichosos los hijos que deciden dejar atrás las ofensas. Dichosos los hermanos que son capaces de renunciar a la herencia. Dichosos los hermanos que son capaces de perdonar. Dichosos los hermanos que son capaces de renunciar a unos cuantos pesos para no causar una guerra y una división. Dichosos todos aquellos que trabajan por la paz. Por la paz entre los hermanos. Por la paz entre las naciones. Por la paz entre todos los pueblos. Dichosos también los perseguidos por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosas aquellas personas difamadas, calumniadas, llenas de chismes. Especialmente los obispos, el papa, los sacerdotes. Dichosas las religiosas que a causa de anunciar el evangelio están padeciendo en este momento. Dichosos todos los hombres y mujeres que trabajan por la paz. Dichosos todos aquellos que han entregado sus vidas a causa del amor. Dichosos todos aquellos que hacen algo para que este mundo experimente la paz de Dios. Dichosos aquellos misioneros que son capaces de dejar la comodidad. Que son capaces de dejar sus casas para seguir al Señor. Dichosos todos aquellos que trabajan por la paz. Porque todos ustedes serán llamados hijos de Dios. Y dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Dichosos todos ustedes que por ir a la iglesia, que por rezar el Santo Rosario, que por visitar al Santísimo, los juzgan y no los comprenden. Dichosas todas las esposas que se van a escondidas a la Santa Misa. Dichosas todas las esposas que tienen un esposo que no las comprende. Porque ellas sí creen en Dios. Porque ellas creen en la misericordia del Padre Eterno. Dichosas todas las personas que tienen que esconderse para estar cerca de Dios. Dichosos todos los perseguidos a causa del amor de Dios. Hermanos y hermanas, no lo digo yo. Lo dice Jesús Todopoderoso. Dichosos todos ustedes que quieren ser buenos todos los días. Y así terminamos esta bella reflexión. Ojalá y estas palabras de dicha y de gozo inunden tu corazón. Ojalá y te llenes de alegría. Y descubras que aunque en este mundo no cuentas mucho. Que aunque para las personas de este mundo no vales mucho. Para nuestro Señor Jesucristo eres una persona increíble, fantástica. Para nuestro Señor Jesucristo eres su hija, eres su hijo muy amado. No lo olvides por favor. Y te pido de favor que ores por mí. Y nos vemos el día de mañana.